vaya entonces lo que vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una lista de cada uno lo experimento que vamos a hacer y nos vamos a enfocar en los experimentos ya me entiende eso vamos a hacer claro que lo vamos a hacer ya mire cuántos somos mire cuántos somos y todos saben preparar a tol y tamales como que no aparte que don pey cuánto necesita para hacer tamales cuántas personas con una persona para hacer una toleada cuánto necesito una persona pregúntale cuando hace tamales ella quien le ayuda ella sola y hace todo ya no usted cuando hace tamales de lote quien ayuda black lady nomás ve una o dos personas más que es suficiente para hacer eso ok entonces vamos a hacer una lista quien dice yo que no está la hamburguesa mante desgraciada cada vez que vea que pasa usted va a hacer la plancha vaya vamos a ver yo ya tengo yo ya tengo un experimento que yo lo quiero ya lo quiero preparar el mío se va a llamar licuado de lote licuado de lote una bebida así con canelita así como que fuera de como no 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 licuado licuado en licuadora con hielo con canelita molida al final como un refresco como un como un milkshake de lote de lote a acabar tiene que ser elote fresco por ese hola no sé si vos querés dale anótelo ahí por favor es que vos lo vas a hacer el que dé la idea lo va a hacer vaya así de fácil para la vez ya tenía su idea pero la vez y la vez y andaba lista no sé qué en lo que no sé qué en lo que leo o de 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 gallina porque usted lo yo creo que sí 1,2,3 pero usted mencionó los experimentos de amendoza de la gallina pero dijo ¿querés otra? escúcheme es que digo pero va a ser otro sí pero escuche primero dijo usted aquel día aquel día ya no hicimos los experimentos con la gallina y eso quedó pendiente no dije pendiente hija o sea sí quedó en el aire quedó en el aire vos hambre vos hambre tenés van a ser experimentos que tengan que ver con elote hasta me preguntaron de la huerta a quien por ahí y dije no porque no yo ya se me ha pasado uno por la mente ahorita vaya deditos de elote con queso deditos yo me los imaginé si vos crees que te sale o sea voy a hacer los chiputitos de pupusas de elote de anótale ahí a julio pupusa de elote a julio no te le pupusa de elote pero lo puedo hacer con él con el chiputero que queda lo que quería pero aquí no se puede el bagazo necesito el el achaco el pastel de elote ah ya ah rebalo pues mire y tico nos trae regalitos a todos va ponga lo político vamos a terminar de decir los experimentos y después nos regaló los regalos para que nos danza yo me he imaginado así el achaco el lo que queda el bagazo hacer así como los deditos de queso hacerlos así y ponerle queso así en medio luego envolverlos y ponerlos a pero para que te amarrechalo como el borde de la pizza ajá algo así algo así pero de note pero para que te amarrechale un huevo la idea está bien la idea está bien pero obviamente que sabor va a estar va a hacer comerse el chingaste ese no si pues pero lo que queda es la la ojuelita el 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 ajá queda lo que queda es es prácticamente el desecho pues o sea no poder hacer con el orte con el puro el otro no machacarlo en el pueblo en el pueblo no pierden nada solo el olote el entamán y la tuna ellos cuando hacen el atol saquen el achaco y hacen tortitas es que si se puede ajá porque hay tortitas también de eso pero queda muy reseca y solo y también depende también depende como esté duro el elote porque si está muy aguado todavía no estaba pegado ya está oído como hace seis días para que endure y ya pasaron seis días va entonces no te le pones dedito del elote vaya es que eso quisiera yo que alguien lo hiciera pan de elote no vos sos buena para los postres la diana pan de elote pan de elote pan de elote pan de elote no no pero puede venir también pero hay ingredientes hay ingredientes está al horno de la casa de los bichos ¿sí? 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 no, este no sirve dicen que sugar lo arruinó ¿sí? 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 yo soy inventora yo no sé con qué voy pero si voy en ese va entonces pongale a tico el ator delote a tico pero que lo hagas él solito yo aquí me voy a acercar porque no le voy a poner haga poquito para mí es que yo es que te voy a hacer poquito para todos no poquito él y lo demás me te hablaba vaya pongale una moja al tico pues vaya la vamos a poner la mera mera de los arroces en leche o si tenés una idea te salvás y te pasás las ideas ¿cómo lo querés hacer vos? por eso es ya está tu idea pero es que vaya las ideas las ideas no vamos a hacer gran montón vamos a hacernos más pruebas ¿cómo se va a llamar? espérame ¿cómo se va a llamar? pues dígame un nombre para tener la idea de que y cómo vas a dar la idea que querés a todo el experimento si no sabés lo que vas a hacer vaya entonces decilo cómo va a ir pues porque queremos aquí ver si es factible o no es normal un ator con leche condensada con leche evaporada y con la leche de vaca o sea los tres tipos de leche ya sí pero viene siendo un ator normal solo que con por eso pero o sea yo lo quiero hacer a mi gusto mmm batido telote es lo que voy a hacer yo usted dijo licuado vaya pues también frozen es lo mismo es lo mismo batido licuado frozen esmury todo entra en lo mismo pero es que eso ya es un topping especiales adicionales es un topping pero no tenemos aquí ahorita y tampoco por echarle espuma arriba ok igual una puede ser una puede ser tortita diferente y si no puedo hacer una gelatina de elote una gelatina es que la gelatina necesita freezer y todo eso un buen rato para que y si lo pones en un freezer no cuaja igual así que no no entra por fin te había ocurrido algo bueno pero no tenía que hacer la mezcla ya dijo como tres y mi mente ahorita todo nada más de la iglesia mezcla de elote con muchos ingredientes más como una agua así y quedan los cuadritos así pero de sabor es que no estamos hablando de algo que tarde más tiempo de lo que necesitamos tortitas como diferente lo que dijo la chicle pero que debas a poner de diferente pizza de elote y ponerle arriba como que fuera elote loco queso queso decime vos como vas como vas primero hacer la masa la masa la base con que con harina entonces harina 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 normal masa de harina los elotitos así encima no te va a agarrar el sabor no tiene que ser la masa tiene que ser del elote pero para eso tendría que usar tendría que usar probablemente el pan de elote que haría por ejemplo pero el pan de elote va muy esponjado no queda como para pizza yo pastelitos de elote así pastelitos de elote pastelitos de elote pastelitos de elote la parte de la pizza como aliada en la plancha redondo como ritmo primero pero pero se quebraría se quebraría al menos que sea como tortilla pequeña es que se hace en un tipo molde como digamos en un guacalo en una cacerola primero en una cacerola y se deja que se medio que se medio endure de ambos lados y luego se puede tirar a la plancha y se le van a agreglar la anayeli tiene una idea ya mirenla dale de vista tan concentrada ahorita hasta los ojos así ya imagino que te cruzó si te vas pensando en elote si no pero luego se cruzó algo la imaginación va